Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje Caí re empinchado, se regaló un personaje Voy a tomarme un trago, mientras disfruto el paisaje Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje Tranquipió la perfil bajo, con su parla lleva un camuflaje El negro le manda hasta abajo, siempre activado esperando el mensaje Y tira si pintan los tiros, y arranca si se pudre el baile Siempre anda pegando unos giros, el masturro de Buenos Aires Vamos a delirarnos la plata, llevamos afilada la faca Mi rancho te tumba la lata, la hacemos y nadie se rescata Soy abanderado, bandolero argentino y paisano Mi compita todo me está en mano, lo falso me irritan Los redes cartamos, así es como vamos y así la vivimos Deportivo de pie a cabeza, natural de naturaleza Dicen que de abajo se empieza, seguimos en esa Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje Caí re empinchado, se regaló un personaje Voy a tomarme un trago, mientras disfruto el paisaje Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje Siempre al ring tintín, el trocho tuntún La soga es lim-lin, alto Robin Hood Siempre ando con swing, goleo como el Kun Un parlante audio-kini, la moto estún Nos subimos el ring, billete de cien Cortando a los giles en una X100 Me quieren venir, vamos a responder Si quieren copiarlos, ayudo a prender Elegate que lo que Vamos a tomar una Que acá ya estamos re-engrasados Los cumpas estamos amotinados Los ponchos ya están desarmados, re-limados Eh, y un mía 420 pa' lo negro El más turro Pedro Eh, el verdadero turro Ya te vi Lardo, ahora sí Eh, Maciel Brothers Juan Bloch Music Criterio Music, pa Nos fuimos